Hola. Hola Roberto, ¿cómo está? Siento estar tarde. Una pregunta, no sé si es lo grabando de manera automática o nosotros grabamos y después lo enviamos. Se graba de forma automática. Si ve en la esquina superior izquierda, debería ser grabando. Debe haber como un ícono rojo. Sí, entonces John, él corta la parte en la que empieza la presentación y lo ponen en el canal de... Ah, no tenemos que editar nada ni nada. No, no. Lo único que hacemos nosotros es actualizar el GitHub. Que no sé, tiene el link al GitHub. Ah, pero ahorita. Sí, sí. Porque... No, no. Eso lo hace después. Cuando quiera. Ah, listo. Eso es lo que se lo paso para que tenga el link. No, ya lo tengo. Ya lo tengo y ya hice el fork. Ya hice el fork y... Sino que iba primero a presentar y después subirlo. Ah, sí, sí. Claro. Yo eso fue lo que hice. Que... Puse mi parte cuando estaba en el video. Con el enlace in-tube al video. Ah, me toca también. Entonces, editar el readme. Ajá, exacto. Ah, listo. Listo, yo lo hago. No, ya me dijo que estaba atrasada, que si quiere empezábamos. Ah, ¿qué? Yo lo vi en el Slack. Como guste. Listo. Entonces, voy a compartir. Entonces, la idea específica de esta parte es cubrir lo que quedaba en el capítulo número 5. Ajá. En donde se trataba el tema de transformación de datos. Descubrir acá. Y la idea era que se había cubierto algunas partes. Entonces, se habían cubierto qué clase de objetos se estaban utilizando. Y la parte de los verbos de filter que ustedes habían hecho los respectivos ejercicios. Entonces, la idea es que en este capítulo en general lo que se hace es... Primero se describe cuál es el objeto que se utiliza. La idea es que esta parte de filter ya la habían cubierto. Entonces, lo que voy a hacer es cubrir la parte de ordenamiento de filas y los demás verbos en particular. En esta parte de ordenamiento, la forma como yo lo entendí es a través de un gráfico en donde se tiene un elemento que es la tibur. Y lo que uno quiere es aplicarle un verbo para que se puedan reordenar las filas. Entonces, uno tiene diferentes filas que están señaladas por colores. Y lo que se hace con el verbo arrange es reordenar las filas de acuerdo específicamente a un valor en particular. Entonces, la plantilla en general es casi toda la ventaja de las funciones del type divers es que empiezan con los datos y luego uno aplica variables o funciones aplicadas a variables para poder filtrar cada una de las respectivas filas. Entonces, una ventaja en particular es que el orden en que se seleccionan las variables va a importar, en donde la variable adicional a la derecha es la que se va a utilizar para desempatar. Eso no va a reordenar y si necesitas reordenar nuevamente ahí empates, la variable que sigue es la que va a permitir realizar el desempate y reordenar nuevamente. Y por defecto el ordenamiento se hace de forma ascendente. Es decir, la variable por la cual se va a ordenar va a tener que tener algún valor, alguna forma de ordenarla y se empieza con el menor valor y así sucesivamente. Pero esto se puede cambiar con la opción, la función desk, que también viene del paquete ipli y ahorita les indico cómo se hace. Hay otra parte que es importante tener en cuenta es que los valores INA o los valores que son faltantes o los valores que no son numéricos siempre se van a ordenar al final incluso si se utiliza el orden descendente. Y la otra es que por defecto se ignora cualquier agrupamiento. Entonces el Arrange lo que hace es ordenar sin importar la agrupación. Entonces acá un ejemplo raro que sería si uno tuviera valores NA, infinito o valores no numéricos. Si uno quisiera ordenar por la variable X, entonces si lo quiere hacer de forma descendente aplica la función descendente. De esa manera por ejemplo infinito aparece de primeras. Y dentro de infinito, después organizo nuevamente por la variable Y. Y siempre los valores faltantes o NA siempre van a estar a lo último de la TIB. Entonces no sé si quiera ver los ejercicios o... Ah, si quiera, sí, porque siempre lo que hacemos es como para discutir si algo no es interesante. Entonces ya un momento... Entonces los ejercicios de esta parte... Hay una ventaja y es que hace poco cambiaron la... Como el formato del libro. Entonces se parece, ahora es igualito al... Como el formato al de inglés. Bueno, entonces... Para este caso hay cuatro ejercicios. El primero es cómo podrías usar Arrange para ordenar todos los valores faltantes al comienzo. Y hacen una sugerencia. Luego cómo ordenar vuelos para encontrar los valores más retrasados. Y nuevamente ordenar los vuelos para encontrar los más rápidos. Y cuáles vuelos viajaron más lejos y cuáles viajaron más cerca. A mí lo que se me ocurre acá es esta parte de los ejercicios. Entonces la primera parte es cómo se podría utilizar este verbo para obtener los valores faltantes al comienzo. Es como lo habíamos visto en el ejemplo. Creo que ustedes discutieron esa parte. Un valor... Cualquier variable. Por ejemplo, 5 igual a NA. Genera NA. Entonces por eso es mejor utilizar siempre esta función. En que lo que hace es identificar qué valores son NA y de esa manera se puede organizar. Entonces cuando uno quisiera realizar el ordenamiento. Identificando los valores NA al principio. Una forma de hacerlo es identificar primero cuáles son los valores NA. Esto dentro del código lo que va a generar es un valor lógico que toma el valor de true o false. Y de esa manera se puede organizar al principio y aplicando también la función descendente. Dado que toma el valor de true cuando es igual a 1. El otro es ordenar vuelos para encontrar los vuelos más retrasados. Aquí se pueden utilizar varias variables. En la parte de vuelos. Ven acá. Genero este para que puedan ver aproximadamente cómo es... Cuáles son las variables que toma. Entonces en este hay diferentes variables que uno podría utilizar. Hay atraso de llegada o atraso de salida para ver cuáles son los vuelos más atrasados. Entonces yo utilicé atraso de salida y de esa manera lo que hace es... Ah, disculpen acá. Es organizar los vuelos... Cada uno de los vuelos en base al atraso que tuvo al salir el vuelo del aeropuerto. La otra es ordenar vuelos para encontrar los vuelos más rápidos. Entonces, también hay otra variable que es el tiempo de vuelo. Y si uno revisa la ayuda del set de datos que tiene... Aquí hay una variable que se llama... Tiempo de vuelo, cantidad de tiempo en el aire en minutos. Y si uno se va a la página donde sacaron esos datos... Este tiempo de vuelo se refiere al tiempo que es cuando despega el avión. Es decir, despega totalmente de tierra. Y cuando llega específicamente al aeropuerto, aterriza... Y las llantas están sobre la pista. Entonces una forma de encontrar los vuelos más rápidos podría ser por el tiempo de vuelo. Hay otra forma que están dentro de las soluciones. Que acompañan al libro. Y una forma es ver los vuelos más rápidos no por el tiempo de vuelo, sino por la velocidad. Entonces uno podría calcular la velocidad como la distancia sobre el tiempo de vuelo. Y también podría ordenarlos. Entonces sería otra respuesta que uno podría dar. ¿Y cuáles vuelos...? ¿Cómo? Sí, porque quizás el primero, usando tiempo de vuelo, considera que vuelos más cortos a ciudades más cercanas son más rápidos. Pero en realidad es porque el vuelo... El tiempo entre despegue y aterrizaje fue más corto porque es un vuelo de corta duración. Pero creo que me gusta más el de distancia entre el tiempo de vuelo porque se calcula cuándo fue la velocidad en que voló sin tomar en cuenta qué tan largo fue la distancia. No sé si tiene más sentido. Pero esa es mi interpretación del ejercicio. Es qué tan rápido el avión llegó de A a B. Sí, exactamente. Por eso podría utilizar tiempo de vuelo. Pero también proponen esta... Yo vi las soluciones y proponen esto también. Entonces la puse como para tener otra opción. Y... Ah, bueno. A casi la distancia sí tocaría cambiarla porque todo está en millas y en minutos. Entonces, si uno quisiera, como uno lo utiliza acá en Latinoamérica, sí toca con cambiarlo a kilómetros y a horas para que quede en una distancia que uno puede interpretar rápido. Y la otra parte es cuáles vuelos viajaron más lejos. Entonces, uno los puede ordenar como quiera, del mayor al menor o del menor al mayor. Y para eso utiliza la distancia, que es la distancia entre aeropuertos. Claro que sí es importante que uno tenga en cuenta que un avión no va en línea recta. Sino primero tiene que subir, alcanzar una altura, después va a una distancia específica y después tiene que bajar. Entonces, esta es la distancia, pero entre aeropuertos, no la que recorre un avión porque eso sí es más difícil de medir. Pero es una buena aproximación. Entonces, esa sería como la... Las primeras y la otra es, dentro de las soluciones también encontré que otra opción que proponían era más rápido, más lejos, significa que gasta más tiempo. Entonces, también estaba dentro de la parte de las soluciones sugeridas, que se podía utilizar el tiempo de vuelo, pero la que yo obtuve primero fue la distancia. Listo. Entonces, está la otra parte del otro verbo que es seleccionar las columnas. Seleccionar. Y lo que hace este verbo en particular es que lo que ayuda es a seleccionar las columnas de interés. Entonces, como yo lo entiendo, uno tiene unos datos rectangulares y uno quiere, por ejemplo, en este caso, quiere seleccionar la columna roja. Entonces, aplica el verbo select. Entonces, la idea es... También tiene... Lo bueno es que tienen las mismas estructuras, los verbos. Primero los datos y después las variables o expresiones sin comillas que uno quiera seleccionar. Y esta parte sin comillas es importante porque, por ejemplo, si uno viene de otros lenguajes, a uno siempre le toca ponerlo como un string. Aquí la ventaja de Stabivers es que ahorra código y solo hay que poner el nombre sin comillas. Y hay unas ayudas, unos operadores que le permiten a uno seleccionar porque, por ejemplo, puede que uno tenga una base de datos, no sé, 50 columnas. Entonces, para buscar los nombres es bastante difícil. Entonces, hay unas funciones auxiliares y unos operadores lógicos. Y uno puede encontrar más detalles si se ingresa al paquete que está detrás de cómo funciona este verbo, que se llama Tidy Select. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera escoger... Escoger, en este caso, si uno inicialmente quisiera escoger, por ejemplo, todas las columnas que empiezan por la letra A. Entonces, podría utilizar el ayuda o las funciones auxiliares Start With. Y va a seleccionar inicialmente todas las columnas que empiecen por A. O puede, por ejemplo, seleccionar también todas las columnas que terminen por A. Y este operador de acá lo que le hace, lo que le permite es negarla o buscar el complemento. Entonces, inicialmente escogeríamos todas las columnas que empiezan por A o todas las columnas que terminan en A. Pero si quisiera escoger el complemento, es decir, todas las columnas que no empiezan por A y todas las columnas que no terminan en A, uno podría utilizar este operador. Entonces, por ejemplo, en este caso, este sería el código y el resultado. Y ninguna columna acá empieza por A o termina por A. Entonces, es bastante útil si uno quiere seleccionar una gran cantidad de columnas. Y los ejercicios... Son cuatro también. Entonces, la primera es hacer una ayuda de ideas de cómo escoger de diferentes maneras posibles el horario de salida, atraso de salida, horario de llegada y el atraso de llegada. Luego, ¿qué sucede? Si incluyes en el nombre de una variable varias veces, entonces, de pronto no se equivoca y pone varias veces la columna que quiere seleccionar. También hay una columna acá que hace la función oneoff. Y ahorita ya hablo de este ejercicio que es diferente a lo que se muestra en la versión en inglés. Y luego, si a uno le sorprende este código, ya ahorita vamos a hablar del verbo contains. Entonces, no sé si vemos los ejercicios. Sí. Listo. Entonces, la ayuda de ideas es cómo escoger cada una de estas columnas de diferentes maneras. Entonces, aquí se me ocurrieron diferentes formas. Mentiras, diferentes formas no. Solo... Esperen un momento... Ah, ya. Aquí propuse dos para utilizar los verbos posibles. Entonces, ¿cómo queremos escoger horario de salida, atraso de salida, horario de llegada y atraso de llegada? Una forma que uno podría hacerlo es nombre por nombre. Y eso está bien cuando uno está aprendiendo. Lo primero que se le podría ocurrir es escoger cada uno de los nombres. Y esto sería como la forma tradicional. Y uno tendría aquí los... La forma de seleccionar. Pero el problema más adelante, cuando uno empieza a utilizar grandes cantidades de datos, es que es bastante difícil escoger columna por columna. Entonces, otra forma alternativa sería escoger todas las columnas que empiecen por horario. Y esto... Esta coma es como si fuera equivalente. Y todas aquellas que empiecen por... Por atraso. Este sería... Uno obtendría el mismo resultado. Pero lo obtendría con menor código. Y adicionalmente, podría escalarlo con una base de datos mucho más grande. Bueno, hay otra forma y es si uno conoce algo que se conoce como regex. Pero eso después lo... Creo que lo tratan en el capítulo de strings. Por eso voy a dejar acá la anotación. Y después uno va a aprender cómo escoger expresiones para que sea mucho más fácil. Entonces, en este caso, lo que hago es... Buscar todas las... Nombres de las columnas. Que empiecen por... Este es el símbolo que se utiliza cuando uno utiliza regex. Por horario. O que empiecen por atraso. Y uno obtendría también el mismo resultado. Pero la... O sea, la más válida creo que es esta. Cuando uno está aprendiendo. Que es escoger columna por columna. Luego después uno utiliza los... Las funciones auxiliares. Que están construidas dentro del Tideiverse. Y después uno se va a algo más general. Que es escogerlo a partir de... Se llama expresiones regulares, creo. Entonces, déjelas las dos posibles soluciones. La otra es que eso se desincluye en el nombre de una variable varias veces en una llamada select. Entonces, a mí lo que al principio se me ocurrió es que se ha generado un error. Pero lo que ocurre es que... Lo omite. Entonces, si la... Por ejemplo, la embarro y pongo horario salida. Atraso llegada y nuevamente horario salida. Él va... R es lo... El Tideiverse es lo bastante inteligente para omitir esa parte. La otra es que hace una función, la función oneoff. Entonces, aquí esta función, cuando uno la busca. Seguro cuando se escribe el libro, cuando se hizo la traducción. Todavía estaba vigente la... Esta... Esta función. Ah, disculpen un momento. Oneoff. Ahora no la encuentro. Ah, creo que es TideSelect. Sí, disculpe. Esta función la reemplazaron. Entonces, hay un type ahí, pues tal vez porque se va actualizando cada una... Cada vez las... Los paquetes. Entonces, se requiere... Ahora la reemplazan por om, por en, y off y... Y o off. Pero la idea es la siguiente. Supongamos que uno tiene un conjunto de variables que guarda. Por ejemplo, las mismas que teníamos. Que es horario salida, atraso llegada y variable y... Y una variable inventada. Así que, nombre X. Y yo quiero... Tengo... Esos nombres en un vector de caracteres. Y lo quiero... La quiero utilizar para seleccionarlos. Entonces, uno podría utilizarla... Ya no utiliza oneoff, sino utiliza la función anyoff. Y de esa manera, si las tiene guardadas en alguna parte, las puede seleccionar. Porque si las mete dentro del select, como son caracteres, no las va a reconocer. Entonces, una forma, cuando no tiene caracteres, es incluirla con anyoff. Tener un vector de variables. Y el alloff, si utiliza una... Bueno, este sí no aparecía, entonces sí me lo salto. No sé si tenga alguna duda o inquietud de esa parte. Antes de pasar al último. No, nunca la había usado. Pero me parece útil. Sí, yo tampoco. Yo tampoco la he utilizado. Creo que eso es lo interesante de cuando uno está como leyendo el libro. Que hay un montón de funciones que uno en general no usa. Pero que tienen como un gusto muy particular. Y que uno por en general, no sé, hace como su propio filtro para hacer lo mismo. Pero el Tidyverse ya tiene... Es interesante encontrar que el Tidyverse ya tiene una función para hacer esa cosa en particular. Sí, sí. O sea, a mí lo que me gusta de este es que... Creo que cuando alguien viene de otros lenguajes de programación, lo primero que se le ocurre es hacer este. Es decir, incluirlas como caracteres. Y lo malo es que el Tidyverse pide que no sea con caracteres. Entonces, si uno tiene guardado algo así con caracteres, al principio se le va a dificultar. Pero podría utilizar esta para saltarse. Mientras que no ha aprendido más sobre el Tidyverse. Esto es lo que me parece curioso. Y la otra es si le sorprende este código. Entonces, lo primero es buscar que hace Contents. Que es una función auxiliar para escoger cosas. Y el Contents lo que hace es buscar... Por ejemplo, si uno quiere encontrar una columna que tenga algo que yo quiera. Entonces, en este caso, quiero buscar todas las columnas que tengan salida dentro del nombre de las columnas. Sin embargo, creo que en la primera parte del libro se indica que R tiene en cuenta la diferencia entre una mayúscula y una milúscula. Entonces, uno podría decir que esto no va a funcionar porque dentro de lo de vuelos... Disculpen, hago rápidamente acá. Todo está en minúscula. Si no hay ninguna variable que esté en mayúscula. Entonces, uno diría posiblemente no va a encontrar... No va a seleccionar nada. Pero, él sí lo selecciona. Entonces, cuando uno va a Contents... En alguna parte leí, pero ya no me acuerdo dónde. Lo que hace Contents... Ahí está en los argumentos. En el argumento hay uno que dice Ignore Case. Ah, sí. Este, exactamente. Entonces, elimina... Ignora si es minúscula o mayúscula. Entonces, eso le ayuda. Entonces, por eso es que funciona este código. Porque, por defecto, viene con True. Si fuera con False. Ya se me ha olvidado. Ahí sí ya va a generar un nativo el NULL. Entonces, es porque por defecto viene incluida la opción. Me parece bastante inteligente porque alguien que empiece. Usualmente no tiene en cuenta... Ah, acá lo tenía. No tiene en cuenta esta parte. Entonces, es una buena forma de haber diseñado la función. Haberle puesto por defecto este Ignore Case igual a True. Que es más fácil de manejar. Entonces, el otro verbo es Mutate, que sirve para generar variables. Entonces, la forma como yo lo entendí es... Uno tiene datos rectangulares y quiere generar variables ya sea a partir de las columnas que ya tiene o a partir de algo nuevo. Entonces, lo que hace es transformar este rectangular y generar una nueva columna. Y tiene la misma plantilla en donde primero empieza con los datos y después... Esta parte sí es diferente porque genera un par ordenado. Uno debe generar el nombre de la variable que quiere y el valor o la expresión que le quiere dar. Entonces, en este caso, hay cosas que uno debe tener en cuenta. Todas las variables creadas se crean al final de la última columna. Y si uno quiere cambiar este comportamiento, hace poco sacaron una nueva versión de esta parte que es experimental. Y uno va... Actualmente, si uno baja el paquete actualizado, con estos argumentos uno podría decidir dónde quiere poner la columna creada. Y la otra es que se debe tener en cuenta que variables creadas con el mismo nombre la van a reemplazar. Y ahorita vemos un ejemplo de cómo ocurre. Y se pueden utilizar variables creadas en la creación de nuevas variables. Es decir, variables que yo ya creé. Puedo poder utilizarlas dentro del mismo código para volver a utilizarlas. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, si uno tiene los vuelos, a mí se me dificultó entenderlo en millas. Entonces, para pasarlo a kilómetros uno podría generar la distancia y convertirla a kilómetros. Entonces, ya existe una variable de distancia, pero yo puedo utilizar esa misma variable y lo que va a hacer es reemplazarla. Y de esa manera va a reemplazar una ya existente. Y lo mismo con el caso de vuelo, el tiempo de vuelo está en minutos. Entonces, es mejor pasarlo a horas. Para tener una idea, después vamos a calcular la velocidad. Y el tiempo de vuelo ya existe. Entonces, lo que hace es reemplazar esa nueva variable internamente. Y muestra la nueva variable, pero no genera otra variable y se utiliza el mismo nombre. Y distancia y tiempo de vuelo en kilómetros y en horas ya se había creado. Entonces, lo que yo hago es, puedo utilizar esas variables ya creadas internamente para generar una nueva variable. Entonces, en este caso calcule la velocidad con respecto al suelo. Es la distancia sobre el tiempo de vuelo y quedarían en kilómetros por hora. Entonces, esta es la ventaja que tiene el Tidyverse, que yo puedo ir generando variables y a pesar de que las acabo de generar, las puedo seguir, las puedo utilizar dentro del mismo COE. En esta no sé si encontró algo así, algo como raro o chévere dentro del Tidyverse que quiera señalar aparte de esto. Lo que me interesa aquí fue el TransMutate, que modifica y solo guarda las variables nuevas. O sea, si uno dice Mutate, va a guardar todo. Digamos, si yo asigno esto a una variable, guarda todo lo que existía. Pero algunas veces uno, y lo que hacía yo antes era filtraba, mutaba y seleccionaba para poner todo lo que quería. Eso es lo que está haciendo acá. Sí, sí. Pero con TransMutate, que es transmutar, que lo que hace es que transmuta el set original a las nuevas variables que está creando. Por ejemplo, si usted dice aquí TransMutate, entonces solo sería distancia, tiempo de vuelo y velocidad del suelo. Ignora las otras variables que existían en vuelos. Sí, esta parte me falta incluirla dentro de la presentación. Pero sí, como otra alternativa adicional para no hacer esta parte de acá. Y ahí se reduciría más el código. Esta parte también no la generó con Select. Es que todavía, ahorita más adelante cuando vamos al Pipe, sino que era para no incluir algo que todavía no se había incluido dentro de los anteriores capítulos. Entonces, lo seleccioné de esa manera para utilizar solo base R nada más y no utilizar otra función adicional. Pero sí, tiene razón. Me falta acá incluir, me faltó hacer como esa explicación de que hay otra función que le permite solo tener en cuenta las variables creadas. Entonces, de esta parte, esta parte sí es más larga porque tiene más ejercicio, son aproximadamente seis. Entonces, si quieren, si quieren, si quieren los, no sé si verlos todos, porque no sé si nos alcance el tiempo. Quizás, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, seleccione como los que usted encontró más interesantes o que tenían algo peculiar. ah, listo, listo entonces ah, listo voy a coger los últimos un momento ah, bueno, bueno creo que ya sé cuál que me pareció bueno y es una un tema en particular y acá acá pues le preguntan que compare el tiempo de vuelo con el horario de llegada y el horario de salida entonces usualmente cuando uno hace ciencia de datos considera que todo es generar código, aprender a manejar R y olvida la importancia de conocer los datos entonces usualmente por ejemplo si uno no conoce nada de aeropuertos puede que sepa codificar mucho pero no va a poder hacer nada con los datos o generar conclusiones erróneas entonces acá le preguntan por qué el tiempo de vuelo no es igual al horario de llegada menos el horario de salida entonces lo primero es conocer cómo cómo se están estructurando los datos entonces lo primero es que el tiempo de vuelo si uno revisa la la base de datos original esa la reportan en creo que es esta en flights aquí en la ayuda si uno se va la ayuda en el del inglés uno puede ir a la base original donde sacaron los datos y ver la descripción de cada de cada variable entonces en este caso cuando uno ve la descripción de cada variable el tiempo de vuelo es se mide como apenas despega la llanta del avión de la pista y apenas toca la llanta el avión de la pista eso mide el tiempo de vuelo en cambio el horario de llegada el horario de salida es diferente el horario de llegada es apenas el disculpe el horario de salida es apenas se cierra la puerta del avión o apenas se quita el seguro del avión yo no sabía que tenía como una especie de freno se activa inmediatamente el horario empieza a correr el tiempo para calcular el horario de salida y el horario de llegada es apenas el avión abre la puerta para descargar los pasajeros cuando ya llega al aeropuerto o cuando pone los frenos el piloto eso no sabía porque no se explica ni dentro del dentro del ER en español que como funciona esa parte entonces el tiempo de vuelo nunca va a ser igual al horario de salida menos el horario de llegada menos el horario de salida porque el avión pues usualmente se mueve por todas las pistas antes de despegar ahí se generan instrucciones adicionales entonces por eso nunca va a ser igual y no se necesitaría ningún código para 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 contestar y la otra es algo que es bastante difícil cuando uno maneja datos es cuando tiene cuando tiene diferentes zonas horarias entonces el horario de llegada está en la hora local y el horario de salida está en la hora local entonces aquí lo que hice es como para ver esta parte esta parte sí creo que es muy difícil esta pregunta creo que es muy difícil que alguien la conteste con si solo sabe algo si no sabe nada de R y quiere aprender solo el Tidyverse no sé por qué esa pregunta está ahí entonces por ejemplo en este caso hay un vuelo entonces todas las horarios de salida están desde los aeropuertos de Nueva York y si uno le suma a ese vuelo los 227 minutos disculpen acá a esta parte de acá sería un vuelo que sale a las 5 y 17 el 1ro de enero y llega a otro aeropuerto que es a Chicago pero llega el horario local que es a las 8 y 30 pero de Chicago entonces lo que hay que hacer es uno tiene la zona horaria de Nueva York le agrega los 227 minutos que fue el tiempo de vuelo y luego le suma la convierte convierte esos ese horario a a Chicago y obtiene que el avión llegó a las 8 y 04 entonces ocurre eso no va a cuadrar nunca el horario de llegada porque posiblemente el avión se estuvo moviendo por la pista y apenas subió fue cuando empezó a contar el tiempo y posiblemente llegó al aeropuerto pero tuvo algún retraso o mientras que el piloto llegaba específicamente al aeropuerto a la parte donde iba a descargar los pasajeros se demoró adicionalmente otros minutos entonces me pareció difícil la verdad esta pregunta para entenderla porque hay que ir a los datos y además para hacer todas estas conversiones es algo que la persona no ha visto para poder manejar zonas horarias entonces escogí esa no sé no sé se encontró uno más difícil eso me parece interesante y me parece interesante que usted usó ese operador de tiempo porque dentro de usted puede hacer hay una función que se llama de que es de duración y por ejemplo usted puede decir de minutos y le dice que una duración de los minutos que usted quiere y eso usted lo puede sumar directamente sin usar el operador especial que creo que lo simplifica un poco más porque se mantiene como de ese operador de dónde viene por cierto si no si quiere al final le muestro extensiones el que simplifican y es más más intuitivo para una persona que que aprende que va a pero ya ya al final muestro las extensiones e indico de dónde sale listo y el otro verbo es sumar que lo que hace es generar transformaciones estadísticas de las columnas entonces como yo lo entendí es uno tiene datos rectangulares y quiere realizar una transformación a alguna columna entonces por ejemplo en este caso se le dice a la roja y lo que hace es colapsar todo a una transformación estadística que puede ser por ejemplo las más usuales una media una mediana moda o algo así entonces uno tiene los datos y genera el par ordenado el nombre que le quiere dar a la columna que va a colapsar y la la función que le quiere aplicar aquí calcule todas las posibles que había y que señalaba el libro entonces uno por ejemplo quiere datos empieza con los datos y quiere calcular el mínimo entonces eso lo colapsa en una columna que está acá que es menos 43 con respecto al atraso de salida como estos datos tienen valores na es importante que uno elimine esos valores o si no va a obtener valores na lo mismo puede buscar el máximo el máximo lo colapsa y va a obtener el máximo de esta de esta variable y así seguramente con la media la mediana acá hay una cosa curiosa y es yo no me he dado cuenta que si uno quiere calcular la moda es decir el dato que más se repite esa función no la tiene r pues base r base r le toca buscarla en otros paquetes me pareció curioso la verdad no no raro que no la tenga de por defecto puede calcular los cuantiles cualquier cualquier función que que genere solo un un único valor entonces lo que hace es coger estos datos es decir esta tabla rectangular y colapsarla en una transformación estadística este sería el resultado entonces uno nombra la variable y fija la función que quiere utilizar y funciona mientras que mientras que solo genere un único un único valor voy a saltarme los de sumar para poder hacerlo de grupo que no sé si tenemos más más tiempo si le parece si no hay problema si si porque porque en este si había muchos muchos ejercicios y la otra parte de agrupar es este ya es un verbo en donde lo que uno hace es quiere generar grupos entre variables entonces como yo lo entiendo es tengo unos datos rectangulares y quiero agruparlos por una columna que sería la primera y esa columna tiene diferentes categorías entonces por ejemplo acá morado morado oscuro y morado claro y yo los quiero agrupar por filas entonces lo que hace el grupo es tomar esta parte rectangular y es como si de agrupar a generar la agrupación por por filas entonces uno tiene los datos y la la variable para realizar las agrupaciones y este sería un ejemplo de lo más extraño imposible y es lo siguiente supongamos que uno tiene unos datos donde tiene una variable x que tiene valores raros na 1 1 2 3 y un valor no numérico que no es un número y uno quiere agruparlas entonces acá hay cinco grupos x tiene el valor de 1 pero también tiene el valor de 2 y tiene el valor de 3 entonces disculpen acá el primer grupo es todos los valores de 1 van a estar agrupados todos los valores de 2 van a estar agrupados llevamos dos grupos valores de 3 serían tres grupos valores na sería otro grupo y valores no numéricos sería otro grupo y entonces lo que hace es mostrar la tabla rectangular y también señalar los grupos que se generaron y la variable por la que se está agrupando y finalmente lo que termina el capítulo es mostrando el operador pipe que lo que hace es le permite unir todo encadenar cada uno de los verbos entonces lo que hace este pipe es por ejemplo si uno tiene una función una forma equivalente de encadenar cada una de estas funciones es si yo quiero evaluar esta función en a una forma es utilizar este pipe para encadenar cada uno de los pasos que yo hago esta es la que utiliza el tidyverse en su mayoría porque es lo que hace es evaluar el primer valor en el primer argumento entonces cuando uno tiene esto uno no entiende exactamente que está utilizando entonces cuando utiliza el pipe la ventaja es que lo puede ver por verlo por pasos entonces así uno entiende más cuando codifica porque acá lo que le dice es en cambio de mostrarle esto que es difícil de leer lo que le dice es primero primero lo que yo hago es evaluar este valor en esta función y luego la evalúo el segundo paso es evaluarla en la función h y luego lo evalúo en la función g y luego lo evalúo en la función f entonces eso le permite uno entender exactamente que está haciendo y en el código uno lo lo puede entender de mejor manera de la siguiente manera primero tomo mis datos luego quiero eliminar todos los datos que no tengan valores NA de la variable atraso de salida luego después quiero agruparlos por el mes en el que sale el vuelo y luego quiero calcular la media por cada mes y la mediana y el número de vuelos por mes entonces de esa manera uno entiende mucho mejor cada uno de los pasos y no evaluarlo dentro de la misma función sino hacerlo paso paso a paso y bueno no sé si tenga otro comentario que quiera compartir antes de como finalizar con las extensiones creo que en el pipe cuando uno por ejemplo si tiene una función que toma A y B parámetros A y B si usted dice por ejemplo quiero pasar B pasárselo a la función y darle A por ejemplo ese en el segundo en el segundo punto ajá creo que el y igual a punto no es necesario porque creo que implícitamente asume de que los argumentos faltantes que no están nombrados le pase lo que está recibiendo del pipe y eso podríamos probarlo o podría probarlo no creo que eso funcionaría digamos en este puede remover Y igual a punto y funcionaría igual ah no si si es que este es como para más pedagógico para decirle que si usted lo quiere evaluar no necesariamente en el primer argumento puede utilizar un punto sino sino que al principio cuando se está se está se está aprendiendo me gustó que lo hicieron de manera también que todas las funciones disculpe acá empiezan con data entonces uno no se va a enredar al principio con ese tema de donde lo va a evaluar o sea lo puse ahí como para que porque lo nombraba el libro pero es algo que uno utiliza pero ya después de que lo va a necesitar pero diseñaron también el paquete y es no aprenda eso no se preocupe utiliza el pago no importa no sabe cómo funciona pero lo bueno es que como siempre los datos siempre los va a tener al principio entonces no se va a tener que preocupar por eso y ya después cuando vayan a necesitar cosas complicadas después sepa que donde lo quiere evaluar ponga un punto y espere que no no me quiero pasar del tiempo me quedan como cinco minutos genial hay una cosa es que bueno yo no yo no alcancé a estar en todos los en los clubes al principio cuando ustedes empezaron pero hablaban sobre la regla del 80-20 yo aprendo el 20% para hacer el 80% de lo que necesito y me gusta en ese sentido porque las extensiones que voy a señalar ahorita no le no necesariamente uno no tiene que reaprender nuevamente un paquete porque utiliza la filosofía del Tide Diverse entonces las extensiones que muestro después de que uno aprende el Tide Diverse las extensiones no van a tener que aprender algo totalmente nuevo sino que es muy muy similar a lo que va a necesitar adicionalmente entonces un paquete que es bastante bueno para poder manejar valores en EA es Naniar que le permite por ejemplo en este caso identificar rápidamente cuáles son las columnas que tienen datos faltantes esto se puede programar fácilmente en base R o en el Tide Diverse pero o sea disminuir el código le facilita para que sea más fácil de leer entonces en este caso con esta función yo puedo saber que en los vuelos estas son las variables que tienen valores en EA el horario de salida la trazo de salida horario de llegada trazo de llegada código cola y tiempo de vuelo y la otra es quiero saber cuáles son las variables cuántas variables tienen valores en EA entonces por ejemplo en este caso el 68.4% de variables no tienen valores en EA y son 13 disculpe se me saltó son 13 son 13 variables que no tienen valores en EA hay una variable que tiene el 5.26% y ese 5.26% corresponde a 2.512 filas y así sucesivamente entonces uno podría programar todo esto en el Tide Diverse o todo esto en base R pero este 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 paquete le facilita reduciendo el código y generando variables específicamente que digamos cosas que uno quiere hacer rápido cuando uno quiere trabajar con los datos y el otro es el el operador que viene de un paquete que se llama TimeTQ que lo que hace es expandir el Tide Diverse pero a series de tiempo entonces cuando uno ve vuelos si uno quiere manejar fechas tiene que separarlo todo tiene que tener en una columna el año en una columna el mes en una columna el día en una columna la hora y esa hora no tiene la no tiene las propiedades del tiempo que uno quiera manipularlo sino que es un número un número continuo pero usualmente uno recibe las bases de datos es con la fecha la hora y no y no tendría que hacer el engorroso trabajo de separar todo es una forma de hacerlo es con el TimeTQ y utiliza los mismos verbos si uno quiere filtrar por el tiempo simplemente indica cuál es la fecha la variable que tiene el tiempo que en este caso sería la fecha y la hora de vuelos y le indica de dónde a dónde la quiere filtrar por ejemplo el 2013 del 6 de junio primero el primer el primer día de junio al último día de diciembre esto con el Tide Diverse le tocaría separarlo por año por mes y por día y filtrar acá lo que le permite es filtrar y utilizar los mismos verbos filtrar por tiempo y utiliza la misma la misma lógica es el primer argumento son los datos y puede utilizar también el Python y la otra es realizar estadísticas agrupadas con Summary por ejemplo por ejemplo si uno quisiera calcular el mínimo el máximo la media y la y la mediana por mes le tocaría con el Tide Diverse le tocaría separarla como lo hicieron en vuelos cada uno de estos elementos aquí lo que hace es yo lo quiero quiero calcular estas estas específicamente estas estas medidas por cada mes entonces lo obtengo más fácil y obtengo cada una de las específicamente lo que quiero calcular y no necesito separarlo porque usualmente lo que uno recibe es este tipo de columnas en donde tiene el año y la hora pero volvería a separar cada uno de los elementos por año por mes y por día es bastante engorroso hacerlo cada vez entonces esto le permite a uno hacer el Tide Diverse pero con series de tiempo no me alcanzaron más tiempo para otros ejercicios no, no qué interesante ese porque no sabía de este de estas extensiones bueno este paquete porque si yo lo hubiera hecho con filtrando cada cada componente o creando primero otra columna digamos hacer Metate y unir el año el mes el día y luego filtrar con los Retate o algo sí el problema es que uno cuando tiene por ejemplo con series de tiempo uno le llega los datos así y por ejemplo hay veces quieren también por hora le tocaría separar por año por día por mes por día hora minutos y segundos entonces se le aumenta el código y se le aumenta el código y se complica y uno termina perdiendo ese tiempo entonces me gusta este paquete es por eso porque extiende y además utiliza una Tivor si uno va a manejar series de tiempo los objetos en los que se agrupa manejan otro tipo de objetos que no son una Tivor entonces es un complique filtrar y hacer todo lo que uno ha aprendido con el Tivor y le toca reaprender nuevamente todo otra vez entonces me gustó esa de la regla del 80-20 aprendo 20% del Tivor para hacer el 80% de todo lo que yo necesito genial gracias por por la presentación y los ejercicios también no es que no alcancé le pido disculpas porque no alcancé no alcancé a hacer todos me pasé como 3 minutos no eso no es problema yo estaba en club que nos quedamos hablando como por media hora más no es no es tan restrictivo el problema es digamos si usted tiene otro compromiso que digamos que a las 6 de la tarde tiene que algo algo más entonces creo que ese sería el problema pero según no hay una regla en el club que diga no se pueden pasar de de la hora entonces tranquilo en este sentido ah bueno 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 ok ok pero si creo que la otra semana presenté yo le puse una una pregunta en el en el en el repositorio el github o sea como como van a organizar las carpetas para para que no me vayan a rechazar el pull request sí vamos a ver creo que puedo compartir mi pantalla ah ok ok no es tan complicado no no es para seguir el mismo orden y no no generar sí sí entiendo por ejemplo bueno yo fue el que empecé a a cambiar las carpetas porque todo estaba en inglés entonces lo que hice es que hay una carpeta de presentaciones entonces si va ahí lo tenemos por semana entonces sería semana 5 semana 5 es esto ah pero entonces faltan faltan muchas cosas no sí porque es de la hora la hora tiene que actualizar semana 1 y semana 4 que ella hizo entonces yo hice semanas 2 y 3 entonces se hizo semana 5 entonces pone semana 5 cohorte 1 y ahí solo pone hizo sharingan me imagino o algo o markdown ahí pone el markdown y el html y yo adicionalmente puse ejercicios que yo lo que hice fue usar learner no sé si lo ha usado que le permite a uno hacer juego interactivo lo está utilizando sino que sino que sino que es por el tiempo ah bueno hay un ejercicio creo que me quedó me quedó faltando uno que no lo pude hacer ajá cuál que no 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 me quedó o sea no estoy seguro que se refería lo va a mandar por el slack porque porque no no y la otra es que los compare compare varias veces con las soluciones y y y hay muchos que están sujetos a interpretaciones sí y sobre todo por ejemplo estos datos porque estos datos son de vuelos pero no tienen un ID por ejemplo tiene tiene ese problema o sea yo pensé que vuelos la variable hay una variable que se llama vuelo pero ese vuelo está repetido está repetido en varias columnas en varias filas entonces no es el ID y tampoco está el avión tampoco se puede coger porque un avión puede puede volar varias veces o sea me gustó me gustó porque son realmente son los datos que uno encuentra en la realidad no son datos limpios sino sino son bien complicados para manejar es cierto y el problema es que por ejemplo uno no puede identificarlo por el vuelo el número de vuelo porque por ejemplo algunas aerolíneas sí mantienen que digamos delta número uno es JFK a Londres entonces creo que ese siempre se mantiene fijo pero hay otros vuelos que son como más locales que sí he visto que por ejemplo el mismo número de vuelo dependiendo del día de la semana va a diferentes rutas o es un vuelo que entonces uno puede usar ese como un identificador único para un vuelo si tiene sentido no pero eso ocurre en vuelos eso ocurre en esta ocurre o sea la única forma es generar el ID1 y es el número de vuelos el número de cola juntar todo número de vuelos número de cola y y el y el vuelos cola y el y la aerolínea sí con seguridad le quedaría un identificador pero le tocaría armarlo a uno sí pero es cierto y cuál no sé cuál es cuál es la que la que me pareció como rara la pregunta espera un momento no ya no me acuerdo del ejercicio no no me no me quedó muy claro sí no ahí me lo pueden dar leí una respuesta pero no estaba satisfecho espera ya sé cuál es una que dice algo como desafío pero es que no me acuerdo dónde está yo lo busco en el libro desafío ah qué compañías tienen los peores retrasos puedes desear el efecto de malos aeropuertos versus el efecto de malas aerolíneas ese como o sea uno escogería la peor la peor aerolínea en base al bueno supongamos que el atraso de llegar el atraso de llegar las que tengan peores atrasos de llegar pero el problema sí tranquilo yo escogería ambos porque también está el retraso de 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 salida y llegada porque creo que a algún punto es como un efecto dominó porque por ejemplo si se retrasa el vuelo de llegada entonces se retrasa el vuelo de salida y así sencillamente no no si pero es que la ventaja es que el atraso de llegada acumula todo ah ok acumula todo y hay aviones que eh ven que están atrasados aumenta y y recuperan el atraso en el vuelo entonces por eso escogí atraso de de llegar pero aún así lo que ocurre es que hay unas aerolíneas que pueden estar en los peores aeropuertos o sea hay aerolíneas que pueden estar en aeropuertos que funcionan muy bien pero funcionan muy bien en el sentido de que o prestan un mal servicio o por ejemplo están en un lugar en donde no se generan lluvias ni huracanes ni niebla ni nada entonces a ella les va a ir bien pero no es porque la aerolínea sea mala sino es por las condiciones climáticas del aeropuerto por ejemplo o por otra característica ok entonces cómo separar eso eso es difícil sí es que creo que es la forma en que plantean la pregunta porque creo que cuando se refiere a malas aerolíneas y malos aeropuertos en malos aeropuertos lo que yo vería es para cierto lapso de tiempo no sé digamos que por ejemplo digo que en enero quiero ver qué pasó en enero en enero yo diría que los aeropuertos es malo haciendo la suma de total de retrasos cuántos minutos para todas las aerolíneas se hubieran retrasos o cuál fue el retraso medio de salida entonces en base a eso yo clasificaría cada aeropuerto como malo o bueno y similarmente con las aerolíneas para cada aeropuerto ver cuál fue el retraso medio de cada aerolínea pues yo yo hice algo así pero después vi la solución y hacen algo diferente espero les muestro como yo lo hice pero no no tengo la misma la misma respuesta está de esperen acá entonces el primero es es simplemente qué compañía tiene los peores retrasos uno no hace nada simplemente coge los vuelos bueno la otra es que se toca filtrar por el quitar los valores NA o si no va a obtener puros valores NA y en este caso la peor aerolínea es si lo hace de esa manera espera un momento porque tengo mucho código acá un momento limpio todo esto la peor es la aerolínea es una que se llama F9 tiene un código F9 no no me acuerdo porque creo que es ¿cómo? Allegiant creo que se llama no no me acuerdo listo pero entonces puede ocurrir que esa aerolínea esté en los peores condiciones de aeropuertos o puede que una aerolínea esté en las mejores sea mala preste un mal servicio pero esté en un aeropuerto que brinda las mejores condiciones ahora ¿cómo quitarlo? entonces lo que hice fue lo siguiente primero agrupé por aerolínea destino y origen porque 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 el origen tiene tres aeropuertos o sea si uno lo hace por destino tiene ese problema porque uno diría no pues empecemos por destino pero el problema es que en el origen hay tres aeropuertos diferentes o sea yo no conozco cómo son los aeropuertos de Nueva York y si mantienen una homogeneidad entonces hay que agruparlo por aerolínea destino y origen y luego sumo el atraso de llegada y el número de vuelos que salen por aerolínea destino y origen me quedaría algo así entonces va a tener la aerolínea el destino el origen el atraso de llegada que es el que acumula todo y los vuelos por ejemplo en este caso hay cuatro por ejemplo en este caso cuatro solo cuatro vuelos ahora después lo que hago es agrupo por destino de origen porque me me interesa ver ahora sí las aerolíneas entonces ahora sumo por el atraso y por por el por los vuelos por el número de vuelos que tenga y vuelvo a desagrupar y luego calculo la media entonces esta me va a quedar de esta manera entonces esta va a quedar la media total pero lo tengo por aerolínea por destino y por origen y tengo la media de cada aerolínea entonces esta es la media que coge de todos los aeropuertos es decir por ejemplo en este el destino atlanta y el origen esto si no sé qué será New Jersey ah ok ok New Jersey tiene una media de 13.2 minutos pero esta aerolínea en ese aeropuerto tiene una media de incluso se adelanta ¿sí? entonces lo que yo haría es comparar esa diferencia ¿sí? o sea por ejemplo a esta le va bien le va bien porque porque la diferencia o sea está está por arriba de la está por en ese sentido o sea si lo miramos que la traza es bueno es 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 muy buena esta aerolínea en este aeropuerto porque en promedio todas las aerolíneas se gastan 13.2 pero esta aerolínea tiene una tiene una adelanta pero creo que acá la embarré yo no había tenido en cuenta esto y es que hay valores negativos y la diferencia me da negativa ahí me di cuenta que ya lo tengo mal porque si hago la diferencia me genera una diferencia mucho más grande ah no no si está bien qué pena si está bien si está bien es media menos la media si está bien entonces yo voy a rankearlos es por la diferencia qué tan lejos están de todos los aeropuertos pero en la solución hacen algo más y es que calculan la media de la aerolínea y calculan la media total quitando a la aerolínea la media total sin la aerolínea entonces sin esta aerolínea no ni idea toca calcularla porque acuérdense que acá hay varios destinos o sea no es la resta ni nada del este yo no yo no entendí no entendí la verdad no entendí no entendí muy bien ahora que lo ahora que lo pienso tampoco estoy seguro porque no sé tendría que ver o sea yo voy a intentar hacerlo y si si lo entiendo mucho mejor si tengo alguna mejor idea le le digo ah listo porque me parece que es eso es como la forma en que uno interpreta la pregunta no no pero no es de interpretaciones toca buscar es como si al jefe si el jefe le dijera a usted cómo cómo organizar las aerolíneas y después traté de buscar un encontré un artículo de cómo cómo lo hacían por acá pero pero no tienen el código o sea o sea este es un problema que tienen eso es un problema real ya está solucionado pero es un problema real y es cómo cómo clasificar la aerolínea es cuando uno tiene diferentes destinos y diferentes aeropuertos y es un problema recurrente que tiene que tienen los aeropuertos o sea los aeropuertos y también uno como como usuario si se agrupa todo dentro de un país ¿cómo rankear las aerolíneas en promedio? porque porque si lo hace de esa manera mire lo que pasa espere un momento hago el rankeo si lo hago de mi forma pues puede que hayan otras otras formas de hacerlo ya por ejemplo FA pasa al segundo puesto y aparece cero cero como la peor y coge esto aunque sea mala FA puede que también los problemas sean en el aeropuerto además de que es mala si es que también hay muchos factores y hay otra cosa utilizar la media hay muchos datos atípicos o sea me faltó también verificarla con la mediana por ejemplo si porque hay muchísimos datos atípicos que hacen que la media suba muchísimo o sea hay vuelos que se retrasan demasiado entonces uno diría no eso le va re mal pero realmente no es un dato típico la media bueno ahí hay cosas como que uno le puede arreglar si es que también hay factores por ejemplo que a qué a qué aeropuertos puede la cara aerolínea porque tal vez sea una aerolínea que es como mucho más local pero puede ser que otra aerolínea tenga muchos vuelos de larga distancia que estén sujetos a un mayor rango de condiciones meteorológicas por ejemplo que un vuelo de costa a costa por ejemplo en Estados Unidos que si el vuelo se retrasó y que hubo una gran tormenta en la costa este pero en la costa oeste no pasó nada entonces las aerolíneas que son trabajan en la costa este se verían mucho más afectadas por alguna algún como se llama pero que algo pasó sí 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 algo pasó y es como está afectando esa aerolínea mucho más la impacta más que a una que sea tenga escalas mucho más mucho mayor mayor bueno una pregunta yo no en este yo no yo no vi cómo se veían las escalas no sé si si toman ese el vuelo es que si hizo ya la escala eso se toma como un vuelo eso no lo sé yo supongo supondría que en esta base de datos es así o sea no importa que el vuelo tenga varias escalas pero supongo que lo que ellos hicieron es apenas hizo escala eso es un vuelo adicional sí yo imagino que así debería de ser no estoy seguro tendría que leer como los detalles de los datos si es que dicen algo de o sea esa base de datos está buena a mí me gustó harto por eso porque es como si le entregaran esos datos y uno dijera por lo menos que har una decisión que uno podría tomar para un usuario que le pide que utilice esos datos es dígame como yo decido qué aerolínea coger si estoy en tal lugar qué ruta por ejemplo si ida también no la ruta no la ruta es más difícil la ruta es más difícil no pero no qué aerolínea coger para que yo no pierda tiempo esa sería la primera porque con distancias es que acuérdese que tiene ese problema que toma la distancia de un aeropuerto a otro pero un avión no vuela en línea recta hay que tener en cuenta como más cositas yo estaba de hecho estoy trabajando con haciendo algo similar pero con trenes aquí en el Reino Unido tengo como hice como un paquete que obtiene datos que son de acceso público que es como en cada estación las llegadas las partidas las paradas intermedias y una situación que pasa mucho con los trenes es que un retraso de uno aunque sea unos cuantos minutos tiene un efecto que sigue afectando durante el día y por horas entonces es un problema que tratan de entender bastante porque es como evitar que un tren retrasado afecte toda tenga un efecto por horas por ejemplo en vuelos pasa o sea en vuelos hay un ejercicio que le indican a uno de buscar cuál es la hora adecuada para poder escoger el vuelo y las horas adecuadas son de las 5 de la mañana a las 10 de la mañana porque si hay un retraso a las 7 se va generando lo que usted dice en los aviones ah bueno y hay otra cosa rarísima en esa base de datos y es que hay atrasos de salida pero valores en el atraso de llegada no sé por qué creo que eso lo habíamos hablado la semana pasada y lo que nosotros supusimos fue que sí pero nosotros lo que supusimos desde el punto de vista de tener en la base de datos es de que por alguna razón el instrumento que reporta el valor porque me imagino que no 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 o sea no no o sea la razón de cuando hay en ambos lados es porque el vuelo lo cancela es por eso pero en ambos lados en ambos lados tienen que ser en ambos lados pero es que pasa si el vuelo se divierte que pasa si el vuelo lo es que le dicen que es divertido no divertido como en que divertido esto pero que lo mandan a otro aeropuerto para una emergencia porque el vuelo el origen y el destino serían diferentes quien tiene mi punto digamos que tiene un vuelo de A a B pero algo pasó y el vuelo no pudo aterrizar en B y aterrizó en C entonces usted debería tener un nuevo récord que viste un vuelo de A a C pero de A a B nunca llegó a ver si tiene sentido no por eso pero 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 tiene o sea salió salió del aeropuerto si salió pero no llegó al no llegó al usted dice que esos casos son los DNA que tiene yo diría esa es la única explicación porque el avión salió y está reportado como que salió pero nunca llegó al destino que se suponía que porque llegó a otro hay otra cosa dramática accidentes pero eso no creo que ocurra mucho podría ser también no pero son muchos valores debería ser no pero entonces si tienes razón ah ok que no pudo aterrizar en el aeropuerto de 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 destino si creo aterrizar como un intermedio y creo que eso no es tan es común por ejemplo en Estados Unidos si hay una emergencia médica o que alguien debe ser más por clima acá acá debe ser más por clima yo creo ah o no o porque está muy lleno el aeropuerto y definitivamente no pueden está llena las pistas para moverse de un lado para el otro ok si es que es que también son muchas cosas es que es tan complejo pero por ejemplo yo sé que en Costa Rica hay dos aeropuertos grandes y por general si hay mal clima en el principal entonces los vuelos los mandan al secundario y si el secundario no es una opción buena entonces los mandan a Panamá que es como el más cercano pero en este pero Costa Rica una pregunta Costa Rica ¿es chiquito o es grande? sí, sí es pequeño ah es por eso pero en los Estados Unidos hay demasiados aeropuertos regionales que tienen la capacidad para que un avión grande aterrize entonces sí mi punto es que sí es posible y sí es factible de que un vuelo por alguna razón mecánica de clima emergencia médica de terrorismo que sea que aterrize en otro lugar que no es el destino bueno y el otro caso que encontré es no tiene bueno no tiene atraso salida ni atraso llegada pero tiene tiempo de vuelo o sea tiene NA usted mira mire la base y tiene NA en atraso de salida NA en atraso de llegada pero tiene tiempo de vuelo yo sí no tengo ese sí ni idea es que está más difícil explicar pero porque no diríamos es que no hubo atraso y en lugar de poner cero como que no hubo atraso no no pero porque tiene NA tan rarísimo ese también otro que mire la si quiere mire la base y y no son poquitos no sé no sé no no sé no sé la verdad no sé no 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 tengo una explicación porque oye la de los trenes es algo que usted está haciendo una consultoría o algo así no no personal ah ya ya sí bueno usted me manda el link donde baja los datos de los trenes quiero ver cómo funcionan también los trenes es muy fácil le voy a pasar en el es como usted se registra y le mandan un token y la única cosa es que descargar los datos necesitan usted necesita mandar una un común formulario con las opciones que usted quiere jalar desde la estación y si quiere un un ah por eso es que se está construyendo el paquete para conectarse con la API sí exacto ah ya 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 pero ya de hecho lo mandé al CRAN la primera versión y está en revisión entonces usted lo puede usar no es que ni idea nunca ha construido un paquete entonces me imagino que es un proceso tan fácil más o menos pero sí más bien si está interesado yo se lo paso y usted lo usa y usted me dice ah esto no funciona o esto hace falta o esto debería modificarse porque entonces tengo alguien que lo use usted lo tiene en su GitHub sí ahí se lo paso por el no yo lo rehí y lo descargo en el en ah listo sí perfecto pero sí quiero ver qué tan diferente es un tren sí creo que podemos terminar acá y cómo se llama continuamos la semana que viene con dos capítulos porque me parece que están muy cortos hay uno pero pero el siete es largo ah bueno entonces digamos que hago el seis y parte del siete sí sí porque el siete tiene ocho secciones sí pero por ejemplo sección uno es como es muy introductorio luego sección dos es como más conceptual no por eso no sé o sea que no los he leído no sé si no digamos que seis y siete hasta la mitad por lo menos para que para que lea pero sí genial listo ahí nos hablamos pero es verdad bueno gracias que esté bien gracias por presentar bueno